Ministro, y en el tema del dólar en la calle, ¿se puede garantizar que el dólar no va a seguir subiendo? Nosotros vamos a tomar todas las medidas para que el dólar, la cotización no siga aumentando. Darles estas explicaciones, estas son las manifestaciones, son el efecto, pero uno tiene que ver la causa. Y la causa que se ve es los pagos retrasados de Argentina, el hecho de que en la Asamblea estén retrasados los créditos, también el valor de las exportaciones que ha habido en el año 2023 han sido menores que el 2022, y específicamente por la demanda externa que también se ha ralentizado, ha caído la demanda externa en el mundo. Ha sido un año donde se han resentido las economías más importantes del mundo, entre ellas la economía china. Nosotros lo hemos dicho con mucha anterioridad y varias veces, Ximena, en todas nuestras conferencias de prensa, que hemos enfrentado un año muy complicado, el año 2023.